¡Hola a todos! Voy a jugar el Beach Boogie Racing y esta vez pienso jugar con el auto dorado, el auto de oro digo yo y lo voy a jugar con este personaje, Disco Jimmy me la voy a jugar con este personaje porque no he jugado una carrera solo con este personaje así que voy a jugar en campeonato con este auto a ver como me va, otra de las mismas carreras pero bueno, y luego de esto voy a mostrar algo pendiente listo voy a intentar jugar lo más perfecto posible bueno, ese si fue un buen punto, ¿no? mi auto es muy rápido, no, es que yo creo que mi auto supera la velocidad de los demás, tal vez como lo mejore a 500 HP y tú te vas un poquito al carajo vale, no puede coger nada tiremos el murciélago uy, lo traspasó vale policía vale, no me salió nada tiremos esto ¿por qué lo tiré así? ay Dios no, pues ya gané ya gané gané, gané la carrerita con Disco Jimmy es que esa musiquita hay que tirarla es cuando uno vaya detrás de los oponentes digamos con la segunda carrera me gusta esta carrera, ¿no? el Crab Cow mola, ¿no? mola esta carrera uff, me está saliendo el bust seguido el bust voy a poner esto acá por cierto, estoy preparando el siguiente capítulo de La Moja Malvada que se está convirtiendo en una serie yo pensé que lo iba a jugar un ratico, pero no va a ser una serie que ya lleva como tres capítulos y el cuarto capítulo es donde todo va a cambiar porque ahí voy a empezar los primeros capítulos para conseguir la tercera forma de salir del colegio ok así que por ahora eso no se sabe listo, voy a poner esto acá que alguien se choque con el arbolito y yo me choco con el arbusto que soy pendejo vamos pues por cierto, estoy grabando un domingo yo que casi no grabo videos los fines de semana vale ya yo grabo seguido más entre semana grabo yo seguido no como que fin de semana es muy poco que grabo o en fin de semana más bien como que edito videos o los al listo pero no es un día como que empiece a grabar de una vez, no solo a veces como esta así que voy a poner el escudo acá a ver que me sale vale me salió esto perfecto ah pero ya voy a ganar que bien home el auto dorado me da una suerte de oro no por cierto tengo casi 10 mil mero pro no gracias vamos con el tiki temple listo yo creo que yo puedo quitar la música no voy a jugar sin música a ver como es esto sin musiquita debe ser debe ser muy natural vea se escucha solo el fondo pero así se se siente como se siente más que le van a hacer a uno algo malo se siente como más emocionante no sé como que uno siente que va a pasar algo vale me voy a meter por acá ostros te salió mal chica no supiste coger el atajo los atajos son difíciles de coger pero si usted le coge el truco le va a salir mejor vale no voy a subir por allá porque me pasa algo malo así que mejor sigo derecho y dejo la bobada vale uy no me salió bien rayos pero bueno la próxima vez si me va a salir mejor un escudito pues a mi no me lo tiraron porque justo me puse el escudo soy un crack bueno yo todavía no me voy a poner el escudo me lo pongo a mitad de a mitad de túnel para que no me pase nada malo ya me lo pongo ya por si acaso que son mis cabrones y en cualquier momento me la pegan listo me tiro por acá ya estoy a salvo porque no hay nadie detrás de mi la mayoría no coge el atajo listo primera vez que juego sin música vale hubiera podido coger el atajo pero yo no sé yo no sé por qué no lo hice veis por qué me sale esto ah por qué por qué me están adelantando bailen bailen ostras voy a quedar de tercero en serio ah bueno la tercera la vencida no si igual yo yo soy el que mejor puntos ha logrado vamos a jugar en acuarios el único mapa que yo no he jugado que yo no sé por qué no lo juego esis que el de Marte el mapa que esis que en Marte es en otro planeta pero ese es el único que yo no he jugado acá o sea que no he grabado no no como que no me sale en el campeonato no me sale seguido así que yo no sé vale 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 terremoto listo parece que mi auto es como uno de velorio si o no no un auto de velorio algo así porque por detrás tiene un ataúd o sea por dentro digo yo creo que es un ataúd no sé vale por acá voy a poner esto para que alguien se la pegue si salió una trampa que bien no era la mejor trampa pero ay uy casi me la pegan lo malo es que yo no puedo mirar para atrás va pues este atajo me mete por acá luego se mete por acá ostras no me salió bien pero bueno algo es algo vamos a meter por aquí uy caballero vale uy murcielaguito uy que pasó porque me traspasó el murcielago de esa manera pero bueno a ver voy a poner esto acá ave maría ave maría que no si voy de cuarto peor que la última vez pero bueno voy a mejorar eso ay porque siento que me están espantando wey aunque no tampoco es para tanto vale que no me lo puedo creer no me lo puedo creer me frenaron no no me frenaron el piso me frenó que es otra cosa a la verga tío ahora si vamos a estar la verga vamos a estar la verga pero bueno ahora cogió el atajo casi pendejo que me pasa voy de tercero ah de tercero de tercero de tercero tío o sea vale no se cuanto esta durando el video de veras no se cuanto esta durando pero como estoy jugando muy bien ah no vi la tabla de posiciones casi me la pegan vale el lunar rover me lleva ventaja si ahora yo le llevo ventaja al lunar rover vale uy casi me caí que no no mames wey no mames si perdo si perdo esta carrera me cago en todo si perdo esta carrera me cago en todo tío a veces es canso un jugar diario las mismas carreras pero esto ya se va a terminar uy madre mía mire este adelanto si fue económico vámonos por aquí la policía la policía taxi yo soy un taxi policía pero bueno ostras cuidado yo siempre caigo en esa trampa pero que milagro que hoy no caí vale no me pude no me la la trampa no actuó sobre mi ese atajo ya no lo puedo coger con el velorio casi digo el delorean pero bueno uy me pongo esto vale otro escudo ok voy a estar protegido toda la carrera uy que malas ve que mal si fue muy de malo lo frenaron ve cogí bien el atajo que milagro vale ahora si por acá vale uff más o menos más o menos pero está bien está bien con esto si llevo uy que salvada me puse me puse el escudo a tiempo papá me lo puse a tiempo vamos a jugar con los dinosaurios vamos a volver al pasado vean no se escucha ninguna música que silencio así así el juego es todo raro sin música es un juego todo raro pero bueno vale parece que res ah no ese no es res ese es como Max Cully fue el único que pegó un salto y los demás se quedaron cortos así que pues bueno hay un atajo que ya sé como cogerlo bien el de las tortugas ese atajo ya sé como cogerlo bien nada más falta que alguien lo coja excepto yo mierda vale así se coge que irse por la izquierda un poquito vale creo que también me fue un poquito a la mierda pero pero está bien así que pues vea cayó en la trampa ostras tío no hoy no vas a actuar sobre mí trampa estúpida uy joder tío creo que se me fue un poquito la olla ¿no? vale ostras aquí por acá yo soy el taxi policía pues el taxi policía actúa sobre todos aquí es que no tiene sentido un bailarín digamos digamos que es un bailarín manejando un taxi que a la vez es un policía tiene mucho sentido a ver a la verga ahora ahora sí me fue un poquito a la mierda vale bueno no no voy a llegar nunca por eso por eso me gusta más con res porque al final tiene turbo se la pegué a la que era vea la hice estrellar vamos a ver si esto me ayuda a ganar la carrerita vamos a ver si esto me ayuda a mierda y encima me hacen levitar como si estuviera en la luna adiós a mí nadie se me adelanta discojimi aquí ganó haz que discojimi es un pro menos mal lo compré no me entiendo lo compré ya uy esto fue rápido ¿no? esto fue rápido como fue rápido no tuve que hacer cortes espero que no tenga que hacer cortes vamos a elegir un premio diario ya que estoy aquí vamos a ver que me sale vamos a ver que me sale ay ¿qué es eso? una mejora de velocidad mira ve que que chulo ¿no? mola mola bueno yo estoy jugando fuera de cámaras en shoulder bowl que es la cuarta o tercera serie no sé y me di cuenta que tenemos vea yo jugué aquí yo jugué en estampida y también jugué en eliminación y eso es lo lo último que voy a mostrar hoy y ya para el siguiente capítulo voy a jugar aquí con con este luchador con el sipo así que pues bueno gracias por ver el video y aquí se despide jugarán 3 gameplay y adiós estampida voy a jugar estampida vale tengo los cachos está chulo ¿no? vale puedo pegarle el super boss ah ya entiendo de que se trata esta carrera pero pero voy a empezar ya entendí de que se trata esta carrera hay que ir lento ok lento 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 ¡Ostras! ¡Ostras! En serio Estoy a jugar aquí en la eliminación Ok Ah, no me dio ¡Hola! ¡Ah, güepucha! ¡Me tiraron al pollo! ¡Adiós! No sé para dónde va Pústame, quedas en el mismo nivel ¡Ah, güey! Bien, vamos bien Vamos por acá ¡¿QUÉ?! ¡A la verga! ¡Me mami! ¡Me mami! ¡Ah! ¡Ah!